¿Qué sucede con las oraciones de los que nos afeitan el vello público? Pregunta. ¿Son válidas las oraciones de quien nos afeita el vello público durante un mes? Texto de la respuesta. Alabado sea Allah. Afeitarse el vello público, vello que crece alrededor de las partes íntimas, es parte de las un alfetra. Acciones inherentes al estado natural del ser humano. No debe dejarse sin afeitar durante más de 40 días, ya que es así lo que estipula un hadith específico en ese tema. Sin embargo, si se deja pasar más de 40 días, no hay efecto alguno sobre la validez de la oración de esa persona. Y si alguien lo dice, está demostrando ignorancia en la jurisprudencia islámica.